Acá viene el centro para Silveira, cabeceo, gol, mirá, ¿qué le va a costar? Gol, 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 gol de Cerrito, yo no sé si se escucha, pero explota los allegados a Cerrito, la delegación de Cerrito, con un júbilo que no es para menos. En la noche de su retorno al círculo de privilegio, jugando muy bien Cerrito, con un centro desde la izquierda, puesto al coco de Silveira, y el goleador, cabeceo con palietal derecho, abajo, al palo diestro, de hichazo sin asunto, y a los 11 minutos del segundo tiempo, pasa a ganar Cerrito, Cerrito 1, River 0, Silveira, el 11, el autor del gol. Y era lo que veníamos diciendo, un Cerrito que fue superior en la primera parte y que en el complemento lo seguía haciendo con variantes en sus jugadores, con llegadas por todos lados, en este caso por la izquierda con Damián González, un centro al área donde estaba su goleador, que tal vez el que había aparecido menos en rendimiento individual. Bueno, para algo están los goleadores, aparecer y mandar la guardián, decíamos que tenía que capitalizar alguna de las tantas situaciones que había tenido en el complemento. Y a los 10 minutos, centro al punto penal, el capitán goleador en la segunda división, Maxi Silveira pone el tanto de la apertura en el marcador, gana bien Cerrito aquí en el charrúa. Habitaba, hacemos la vida más fácil. El técnico busca un cambio, si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro, tiene Ayala 80 años, vendiendo el repuesto seguro, trífono 2-900, 2-31. Se viene River, se viene River, se viene River Bonifazi, Bonifazi, lo tiene, lo tiene, lo tiene, gol, 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 gol. Gol de River Bonifazi y en la respuesta River dice, perá, 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 que no me vas a llevar puesto. Y acá en el charrúa el dar a ceneró, saca, saca a reflotar su espíritu guerrero y el lateral izquierdo, Bonifazi, que había sido uno de los que había tenido en ataques mayores, incursiones por su carril apareció dentro del área sin marcación alguna y se la cambió de palo, rasante, abajo al vertical izquierdo de Ialdi y enseguida, te digo, a los trece del segundo tiempo de movida igual a River como al principio pero a uno, Guille, ¿qué parte? Lo que es el fútbol sin merecerlo pero tal vez en River Plate si uno destaca a alguien es a Bonifácil, lateral izquierdo pero de una prodigación exuberante y de un muy buen estado físico que había generado algo en la primera parte por su sector, bueno, capitalizó un error se metió entre los defensores, si no lo hacen los delanteros lo tuvo que hacer él, un hombre de la retaguardia llegó a definirlo hizo muy bien y puso el empate Habitab, hacemos la vida más fácil Tenemos 25 minutos y medio del complemento 1 a 1 el partido, abrió la cuenta a Silvaira a los 11, dos minutos después, Bonifácil igualó para River a los 7 del complemento, una jugada central en el partido, expulsado por doble amonestación, Horacio Salaberry, el defensor de River acá viene Perujo, pierna diestra levanta el córner, el punto penal el cabezazo de Jonathan Rodríguez bien estado, gol 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 de Cerrito Ferreira de Cerrito Ferreira fuerte, Cerrito 2 River 1 River 1 vencido por el cabezazo de Cerrito ganó y ganó y ganó bien Cerrito Habitab, hacemos la vida más fácil Acá viene River avanza River avanza es un descirto, tocó hacia atrás con Guzmán Rodríguez en el círculo, recepción a Gregorio Gregorio abre por derecha llama Leites, Montiel la espera pero cortó Cruz mirá, cortó Cruz cortó Cruz y toca hacia adentro la pelota viene para Klingender volvió con Cruz pica Maxi Pérez por el otro lado Jonathan Rodríguez viene para Maxi está, 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 está gol, 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 gol 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 de Cerrito, de Cerrito, de Cerrito del Cerrito de la victoria hay que ver lo que es la explosión de júbilo los brazos arriba al cielo dándole gracias a quien haya que agradecer a Dios a los jugadores a Marcinano al buen fútbol desplegado y en la noche del domingo volvió una noche como lo esperaban el tercero de Maxi Pérez cerró el partido ahora sí Cerrito gana en su vuelta primera, dice le baja la cortina del partido algo que tenía que haber sucedido mucho antes por lo que mostró en el campo de juego pero no pudo estirar diferencias y sufría hasta el final porque River iba, iba pero en ese ir con uno de menos terminaba dejando huecos en el fondo que aprovechó Maxi Pérez en esta ocasión 3 a 1 gana el partido y con justicia al locatario Habitab hacemos la vida más fácil con ir a 12 para crecer y sufría hasta el final y sufría hasta el final y sufría hasta el final 6 a 2 1 4 a 1